¡Cantan, chantanita! 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 ¡Cantanita! ¡Cantanita! Todos los días son buen campes Con la pan y el stage Y yo te acuитaba porque Se baila y se six Boti para un pomfrey, vamos a pasarlo de Duncan, con mi honking, dale ronking Está carao, John Wick con sus perros te están buscando Me enteré que el turco anuncia que nos está llenando Vivo en todo el wey callando, boca soy Jane Harden Ojalá en el calentón los míos nunca falten Cuando te la pillé tú vas grabado, open season pa'l venado A la nena me encanta como bailarrao, cierra el bofetón que te tengo apuntado Mantente creyendo a la otra, pa' que haga chavo, nada apretado Aquí está pa'l pago, yo lo digo y también lo hago La baby dicen que yo sí soy la presión Toda que la ensina de mi chatón, en la fila porque hoy lo amorté Me tocaba que sin cojo no me entiendes, y sé lo que tenía que hacer Algo con el cielo de la mochada Todos los días son güey también, con la pan y el tejido En la otra portada, bofetón, Louisville, 3-0-1-1 Le damos cuando a los reyes, o si tú era un confray Sacamos a pasarlo del ronkel, con mi honten, dale ronkel Hombre del año, llama a YouTube pa' que me retrate Tú no das palo, pero un cargabate Diciendo corto las fracas del parque No puede solo que alguien lo cargue Un sitio abra pa' que se descargue Ey, ya tenemos un estalgue Los tiburones que salieron del tanque El mal que escribe es que pique el estanque 105 soldados en 6 manos Perdido un mosello antes que yo empiece Entra mamelo, mamá, mamá me pegue Ustedes son ahí, andan que siempre Me viste y sacaste bandera blanca Cuando vuelvo no sabes de la banca Tú no ganas ni con trampa Tú renes sabes que soy la pampa Rolling Stone Dos días pulmón En la de Unicón Otra vez me son Si tú eres más duro entonces ¿Por qué no dices quién te escribió el verso de Beyoncé? Y mi baby somos como J.B. Beyoncé Donde nosotros cantamos Nadie te conoce Le doy por la aportación Pero pa' la misión Uno se pa' que ley Estaba tu tibia Hablando de las mil lecciones que tú tienes Afro y saco Me viste y saco Y así en el ocho Tú y conduzaron de fribes Nadie lo aborte con chai Oh baby, dicen que yo sí soy a presión Porque en China me jocó Que no te importe Yo me maté Me escucharon yo cinco años Me llené Dije yo que tenía que hacer Algo que se yo le amé Solo día son muy chambé Con la familia que hay Y la otra portada porque Tú y mi baby Me llamo cuando lo sé Por si fueran con Frey Se acabó pa' ser lo de Duncan Con mi honking Dale Duncan Todo día son muy chambé El zorro, síganlo en Instagram, que es el zorro, el que compone casi todo, produce directo en sus proyectos. Pues claro, a veces colaboramos con otra idea, pues claro que sí. Si yo quiero que todos los míos coman, ¿no entiendes? Un saludo a los senseis, que somos más de 15 y todos tenemos más plata que tú. Estamos de vacaciones, terminamos la vida de los siete típicos shows. Hemos tenido una agenda muy ocupada, muy agendriada. Estamos de Navidad y quiero regalarle un poquito de pauta al niño. Ustedes saben que de eso está hecha su carrera. Le dicen el goceador de pauta, a.k.a. el mamón del género. No tenemos que mencionar la mujer de nadie, que ya no tiene la culpa de estar con un sabandilla. Y pues nada, les deseamos que también. Feliz Navidad y pronto año nuevo, por ahí viene papi a romper. Estamos aquí y no nos escondemos. La cabeza está en el goceador. ¡Gracias! Gracias por ver el video.